Un joven paga 237 pesos por unos aretes Cartier que costaban 237 mil pesos. El joven encontró en la página oficial de Cartier unos aretes de lujo, oro rosa, de 18 kilates, muy baratos y decidió comprar dos para regalarle a su mamá. Resulta que al momento de que Cartier se da cuenta de su error, intentan repararlo diciéndole al cliente diferentes cosas como que ya no está en existencia, que le pueden remolzar su dinero y mandar otras cosas como una champaña o algún otro objeto. El joven se negó, llevó el caso a la Profeco y días después Cartier tuvo que mandar los aretes a su cliente, quien lo presumió en redes sociales. Victoria para el proletariado, completamente de acuerdo con este compa, indiscutible, irrefutable y imparcialmente de acuerdo con lo que hizo. Pues de cierta manera te da gusto. Sí, un verbo. Más que, o sea, más que... A ver, ¿por qué te da gusto a ti? La neta, la neta, la neta, porque sistemáticamente las empresas se aprovechan de los consumidores, pero está tan normalizado y sistematizado y es como un robo hormiga que no se siente, que cuando nos toca a nosotros se siente así como, ah, qué injusto, qué ilegal, qué antiético, qué inmoral, qué aprovechado. Es como que tenemos normalizado un abuso sistemático unilateral y cuando sea del otro lado lo veo como una gran victoria. Sí, estoy de acuerdo. O sea, eso también me causa mi gusto, pero como que también me causa gusto y disgusto a la vez. ¿Por qué? Pero sí creo que me gana el gusto. O sea, sí, qué bueno que eso pasó. Porque, a ver, también es ridículo la cantidad de dinero que cuestan algunas cosas, ¿no? De acuerdo. Yo no soy joyero, yo no sé justificar si eso vale lo que vale, pero seguramente el margen que han de tener ha de ser ridículo. Por ejemplo, que eso, o sea, perdí unos aretos, bueno, perdiste una, pero toda la, como tú dices, la cantidad de cosas que ganas, la cantidad de opulencia que puedes llegar a tener esto para ti es un chícharo. O sea, no importa, ¿no? Güey, no llega ni a error de redondeo. Sí, el, el, el... O sea, no llega ni a error de redondeo 250 minutos. El, 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 lo que me causa un poco de disgusto es que, si bien en este caso en específico dices, bueno, qué bueno que afectaron a Cartier, marca un precedente. Claro. El Chile marca un precedente. Pero no es que afectaron a Cartier, o sea, es un error interno de Cartier. Sí, sí, sí. O sea, nadie, nadie, nadie lo hizo con intención de dolencia. Ellos se equivocaron en la, en el precio. O sea, es que, digo, si el, si el, si el antagonista es Cartier, claro que estás de acuerdo del, 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 del consumidor, pero el, el antagonista no siempre va a ser Cartier. De acuerdo. Se marca un precedente para, y en México. En defensa del consumidor. Que es un país en donde existen muchos negocios pequeños, muchas veces informales. Está marcando un precedente. Claro. Una, una, una manera de actuar ante, ante estas situaciones. Creo yo que en este caso en específico de Cartier, pues, bueno, al Chile, que, que les cuesta perder uno, vale madre, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no, esa actitud, no sé, a mí no, es una manera gandalla también de, de, de actuar. Ahí, ahí te va el tema. Pero pues también te gandallan las marcas, entonces estoy dividido. ¿Cómo, cómo se produce este error? El, el vato que se le encargó la tienda de Shopify, en lugar de poner 137 mil, pone, o pone un coma. Yo creo que lo que pasó es que puso un coma. En lugar de un punto. Y Shopify dice, pones un coma, la chingada, de, de lo que pongas ahí en adelante, lo ignoro y se quedó en 237. Ahí, ahí te va el tema. ¿Ese empleado debe ser el responsable? Ahí te va. Justo a eso quería llegar con el análisis. Lo que pasa es que sistemáticamente lo que las empresas buscan es aumentar su margen de ganancia. El margen de ganancia se, se constituye de manera muy simplista, la diferencia entre precio de venta del commodity contra costo de producción, ¿no? Entonces, mientras más una empresa pueda reducir sus costos y aumentar su valor percibido, mayor su margen. Entonces, el sueño de toda empresa es que sus salarios sean una mierda, que sus empleados ganen una cagada y que produzcan la mayor cantidad de plusvalía necesaria. Eso es lo que aseguraría que una empresa tuviera un margen cada vez más saludable y se mantuviera cada vez más a la vanguardia de la categoría. Porque así tiene más plusvalía acumulada para reinvertir, mejorar su operación y dominar el mercado y eventualmente transformarse en un monopolio, que es el sueño de todas las empresas. Esa tendencia natural del capital, porque esa es como la lógica del capital, lo que lo hace comportarse como un tiburón, es reducir la calidad de vida y el salario de la clase trabajadora y exprimirle la mayor cantidad de trabajo posible. En un sentido práctico, ¿cómo pasa este tipo de cosas? Una persona que normalmente tendría 10 minutos para hacer esta operación, ahora a lo mejor tiene un minuto para hacer esta operación. Y a lo mejor es como que, oye, pues es que lo automatizamos y una persona supervisa, pero ahora se encarga de abastecer todos estos datos. O a lo mejor es un trabajador que está tan insatisfecho con su jale y tan poco engaged con su jale porque me caga estar aquí, me pagan de la chingada, me la paso viendo el celular o daydreaming about being somewhere else. O sea, soñando de día sobre escapar o hacer otra cosa y alienado. O sea, está alienado de su trabajo. O sea, no se ve reflejado en el fruto de su trabajo, no está comprometido, por lo tanto, con el fruto de su trabajo y no está metido con lo que está haciendo. Alienado es que tú te sientes alien contra lo que estás haciendo. Entonces, estos errores pudieran entenderse como un síntoma de una clase precarizada, de la cual se le exige más productividad. Y esto también es un hecho histórico. Somos la generación más productiva de la historia. Y al mismo tiempo, somos la generación más desigual de la historia moderna productiva. O sea, trabajamos más horas, producimos más y los salarios están estancados. O sea, esos son indicadores históricos. A ver, sí, es una lectura interesante. No creo que haya sido el caso, sinceramente. Pero entiendes que, ¿por qué lo pudiera producir? Sí, o sea, entiendo la lectura. Y entiendo que es un ejemplo de ese argumento. Sí, de las condiciones que lo producen. Yo creo que no fue así. O sea, yo digo, teniendo experiencia en el manejo de tiendas y conociendo gente que tiene mucho más experiencia que en el manejo de tiendas, la manera en la que operan... Son un error de coma lo producen. No, 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 vaya, no son personas que son mal pagadas. Más que nada cuando estás hablando de tiendas que manejan miles de pesos. Quizá ya después hacen picadillo, a lo mejor sí. Claro. Pero para mí eso es un error de dedo. Puede ser, claro. Y un error de dedo le puede pasar a un empleado que está súper capacitado. A un empleado que gana un porcentaje. O sea, le puede pasar a cualquier persona. A mí me pasan muy seguidos errores de dedo. Pero, Roberto, vamos a suponer. Si tú tienes una empresa que trabaja con estas ventas unitarias con un valor tan alto, ¿no pondrías un filtro de revisión? Pero es a lo que voy. En este caso en específico me da más gusto que disgusto. Sí, sí, sí. Le pasó a Cartier, le pasó a alguien que lo puede costear. No estoy pidiendo eso. A mí lo que me genera un disgusto es el precedente que marca. Porque ya han salido más casos que utilizan a este como precedente para intentar hacer lo mismo. Y a mí, en lo personal, se me hace una manera muy gandalla de vivir la vida. Eso es un criterio 100% personal. Claro. Ahora. Nos han educado para pensar como gandallas. Nos han educado para pensar como gandallas. Y el mundo está lleno de gandallas que si tú no te defiendes... Al contrario. Los gandallas salen adelante. Sí, los gandallas salen adelante, ¿no? Estamos históricamente constituidos para ser gandallas. Pero al mismo tiempo que estamos históricamente constituidos para ser gandallas, estigmatizamos al gandalla, sobre todo al gandalla pobre. Pero al gandalla rico no se le estigmatiza. No, claro que se le estigmatiza. ¿Cómo no? ¿Cómo, güey? Un cabrón que te juega... ¿Te la vives estigmatizando? Yo también estigmatizo al gandalla rico. No, por eso. Pero es mucho menos estigmatizado en un sentido común. O sea, nosotros a lo mejor somos la excepción a la regla. Pues hay gente que los glorifica. Estoy de acuerdo con eso. Claro, güey. Pero son gandallas. Claro, por ejemplo... O sea, los gandallas glorifican gandallas. La especulación inmobiliaria es gandallismo. ¿La especulación inmobiliaria es agrega ahora? O sea, por ejemplo, un cabrón que dice... Yo tengo un chingo de capital heredado. Y voy a comprar 20 depas en esta región porque esta región está creciendo. Es un tipo de gandallismo. O sea, es como que yo tengo acceso al capital que los pobres no tienen. Entonces, yo voy a usar mi ventaja estructural para comprar todos estos depas que están pobres, que están baratos, porque sé que los pobres van a querer vivir aquí y eventualmente va a ser más caro. Incluso si yo tengo todos los depas, yo puedo estipular el punto de precio y mantener una oferta artificial con un precio artificial para asegurarme que las rentas sean más caras. O sea, comprar commodities en bulto es gandallismo. No lo había visto, sí, pero sí tiene razón. Es un tipo de gandallismo. Pero absolutamente, güey. Yo argumentaría que es un poco diferente, pero pues sí. La verdad es que nunca lo había pensado de esa manera y sí podría catalogarse como un tipo de gandallismo. Ahora, una persona que tiene recursos, ¿qué tendría que hacer para no convertirse en un gandall? O sea, solamente por tener recursos y querer maximizar tus ganancias, ¿te vuelves gandalla? No, o sea, no solo por eso direccionalmente, porque no lo quiero pensar en un sentido metafísico, pero los actos que hagan sí te pueden transformar en gandalla muy rápido. O sea, no por tener dinero. Entiendo cómo pudiese verse un gandallismo en eso que acabas de decir. Por eso di un caso muy específico, no lo quiero generalizar. Pero también, pues, depende del caso. Vamos a suponer, tú tienes un chingo de lana, ¿ok? Y haces una inversión en a lo mejor desarrollar una tecnología nueva para tener nuevas maneras de aplicar un software para edición de video, ¿ok? Y generas empleo, contratas gente, pones una empresa. Eso no se me hace gandalla, güey. O sea, no se me hace tan gandalla como un cabrón que dice de que, oye, no sé, por ejemplo, viene COVID, ¿ok? Y hay un cabrón que dice, no mames, mascarillas, ¿sabes? Y digo, hubo mucho gandallismo en el COVID. Ese gandallismo, ahí estoy de acuerdo. Oye, a ver, la lectura que le diste al inmobiliario de comprar un chingo de propiedades, subir un chingo las rentas y desplazar a la gente, eso definitivamente me califica como gandallismo. Sí, pues cuando tiene que ver con la gandallar cosas de otras personas, ¿no? Ese es el pedo, ese es el pedo. O sea, por eso... Pero mi pregunta es, ¿qué tipo de inversión entonces no sería gandalla? O sea, si tú dices, oye, güey, me está valiendo, verga, mi dinero, la inflación es tanca la chingada. Claro. Invertir en CETES y la madre. Invertir en CETES es gandalla. A ver, lo que pasa es que, justo, no hay acto moral bajo el capital. Pero no porque sean inmorales, es porque son amorales.